Comprobamos la diligencia y compromiso de algunos funcionarios públicos de esta administración. Es el caso de Miguel Jaramillo, jefe de comunicaciones de la gobernación, quien sirvió de soporte para que esta pancarta que invita a la votación se viera bien enfocada en una entrevista al gobernador. Ah, esa que es de la banda de España. Aunque la altura le ayuda, no sabemos si Miguel terminó cansado. Eso sí, logró el objetivo.